Para la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la región noreste de México tiene una gran importancia por el potencial que representa, así lo afirmó el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar. Previo a iniciar los trabajos de su primer encuentro con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, así como funcionarios de San Luis Potosí, el representante de la Unión Americana destacó el interés del gobierno demócrata en reforzar las alianzas con las entidades de la zona. Y les digo al pueblo de aquí del noroeste de México que los Estados Unidos, por el liderazgo del presidente Biden, me ha mandado aquí para que seamos nosotros aliados. Pues estoy aquí porque los Estados Unidos reconocen la importancia de esta región. Aquí en Nuevo León, Coahuila, en Tamaulipas y también en San Luis Potosí. Ahí vienen las venas de la relación más profundas entre México y los Estados Unidos. El diplomático norteamericano añadió que ya ha realizado visitas individuales a cada una de estas entidades para tratar temas vitales por la frontera que comparten. Por su parte, el ejecutivo nuevo leonés Samuel García Sepúlveda detalló que en la reunión binacional se abordarían rubros prioritarios para la región en cuatro mesas, economía y trabajo, infraestructura y medio ambiente, seguridad y migración. Todos ustedes saben que a raíz del T-MEC, los tres estados del noreste, incluido obviamente San Luis, pues ha sido ancla de un muy fuerte comercio con Estados Unidos. Vamos a profundizar en el tema de la seguridad que se vive en la zona y cómo podemos cooperar con Estados Unidos para seguir mejorando y profundizando los mecanismos de acción binacionales. Y en una cuarta está la mesa de migración, que obviamente en estos días ha tomado auge. De igual forma, sus homólogos de Coahuila y Tamaulipas, Miguel Ángel Riquelme y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente, mencionaron que con los tópicos a tratar se busca por un lado, impulsar el potencial económico del noreste del país y por otro, resolver las problemáticas comunes entre esta parte del territorio mexicano y su conectividad con Estados Unidos. Con imágenes de Santiago Espinosa y Aarón Armenta, Cintia Lizondo, Noticias 28.